Peluquería Gerevolución Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento Dale a tu pelo el trato que se merece Peluquería Gerevolución Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello Peluquería Gerevolución, especialistas en ti Cervecería Machado, bajo una nueva dirección Te invita a descubrir y disfrutar una amplísima y suculenta variedad en almuerzos Bocadillos variados, torrenos, tortillas y una infinidad de posibilidades Y lo mejor, a unos precios de locura ¿A qué estás esperando? Si vienes, seguro que repites No lo pienses más y ven a Cervecería Machado, tu nuevo punto de encuentro Los mejores equipos para la selección y corte de la madera Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado Madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento Tamesa, desde 1920, trabajando a tu servicio En calle Frentes 14, Soria Décimo segundas jornadas de la trufa en el Hotel Lavarrosa de Abejar Todos los sábados, desde el 18 de febrero y hasta el 8 de abril Ven a disfrutar del diamante negro de Soria en las auténticas jornadas de la trufa Un suculento menú compuesto por exquisitos platos Servidos en un entorno incomparable y en la mejor compañía ¿Qué más se puede pedir? Recuerda, todos los sábados, desde el 18 de febrero y hasta el 8 de abril Las auténticas jornadas de la trufa en el Hotel Lavarrosa de Abejar Las auténticas jornadas de la trufa en el Hotel Lavarrosa de Abejar Nos encontramos en nuestro espacio de motor Estamos en Mateo Grupo Concesionarios, en el concesionario de Kia Y estamos con Víctor Mateo, como siempre, Víctor, muy buenos días Hola, buenos días y soleados Por eso yo me vais a disculpar, pero es que si no me voy a parecer un japonés Un día, la verdad, muy soleado Y un día perfecto para presentar el vehículo que tenemos con nosotros Este Stonic, que yo creo que va a ser todo un puntazo Todo lo que vamos a descubrir en este reportaje Bueno, pues razón lleva si no te falta El Stonic viene a completar la gama SUV de la marca Kia Por la parte de abajo, quiero decir Kia es hegemónica en este segmento Con el Kia Sportage Uno de los fundamentales coches de este tipo En el panorama mundial, por supuesto, europeo Y también en España Pero por la parte de abajo, por menos tamaño Es decir, bajar de los 4,20 metros Recordemos que en el Sportage estamos hablando de 4,40 metros Por 4,14 metros Exactamente, que viene este coche No tenía vehículo Tenía el Kia Rio, pero no es un vehículo SUV Es un vehículo de altura normal Ahora con el Kia Stonic Ya estamos en ese segmento de mercado Recordar que es el segmento de mercado que más crece En el panorama europeo O sea, el cliente europeo quiere vehículo de tipo SUV Tipo crossover Es decir, más alto de lo convencional Kia con esto vuelve a situarse a la vanguardia Del mercado de la automoción en Europa También en España De la mano del Kia Stonic Pues bueno, que sin duda Creemos que va a ser un éxito de ventas Lo estamos constatando ya No es por nada porque Antes de salir el modelo Ya hemos tenido tráfico de disposición Interesándose por el mismo Y ya se han firmado pedidos Evidentemente Ahora la marca está con esa fase de lanzamiento Está empezando a salir en medios de comunicación De ahí El poder Poner En conocimiento De toda la sociedad Que ve Y escucha Los contenidos de vuestro medio De Soria TV Este magnífico vehículo Pues bueno Pues en esa fase de lanzamiento Que la marca está haciendo También queremos poner Nuestro granito arena Desde nuestro concesionario Aquí en nuestra provincia Quizás Víctor Lo mejor para conocer este Stonic Es entrar dentro del vehículo Conocerlo y probarlo Perfecto Vamos a dar una vuelta Y constataremos las virtudes De las que vamos a hablar Pues ya nos encontramos Dentro de este Kia Stonic Y con Víctor Mateo Vamos a conocer Más cualidades Que tiene también Este increíble vehículo Bueno Víctor Muchas cosas que tenemos que hablar Sobre todo También tecnología Que no nos falte nunca Dentro de Kia Desde luego Además en este En este nuevo modelo Kia ha introducido Equipamientos de seguridad Las famosas Vamos Vamos Las conocidas Dentro de este mundo De la automoción Como Hadas Ayudas a la conducción Entre las que se encuentran Por ejemplo El radar de proximidad Delantero El alerta de carril De cambio de carril Involuntario Etcétera Etcétera Que bueno Pues vienen A hacer lo que tú estás diciendo Es decir Tecnología en el automóvil Independientemente Esa tecnología También puede ser dedicada A otras cosas Que no sean la seguridad Que está muy bien Pero también La comodidad dentro del coche Y hacer la vida dentro del coche Mucho más Más sencilla Y más completa Por todas las utilidades Que nos puede dar Eso lo constituye Lo que es la La conectividad Hoy en día Con los smartphones Conectados al vehículo A través de un De un simple botón Que sería el que tenemos En el volante Que es el de reconocimiento vocal Si enchufamos El El smartphone A través del cable Tanto en Android Auto Como en Apple CarPlay Vamos a poder manejar Un montón de De utilidades De nuestro teléfono Pues Por poner un ejemplo Podríamos incluso Enviar Whatsapp Con voz ¿Vale? Que el coche Los traduciría A texto Si quisiéramos También de la misma forma Nos leería Whatsapp de texto Que nos están llegando Vamos a enviar email Podemos cambiar música Podemos definir El destino del navegador Podemos hacer Como digo Infinidad de cosas Hoy en día La conectividad En los coches Es algo muy importante Los clientes Cada vez se están interesando más Porque negarse a la evidencia Pues es algo absurdo No Así que nos encontramos Casos En los que En los que Bueno Pues muchas veces Del comentario Es para que Queremos tanta tecnología Pero es que Esa tecnología Cuando se prueba Se constata Que es algo cómodo Súper sencillo De manejar Llega un momento En el que no podemos Vivir sin ella Hoy sería implanteable Pensar en una Televisión sin mando a distancia ¿No? Pues Lo de Lo de la conectividad En los coches Está pasando Y va a pasar lo mismo Desde luego La verdad que siempre Hablamos de la tecnología A nivel de seguridad Pero es que También Poder tener Menos distracciones No quita Y no termina de ser Un elemento de seguridad Efectivamente Y en ese sentido Tiene también mucho Que ver la posición De conducción La posición De conducción Y parece algo Un tanto Un tanto complejo Pensarlo La forma en la que Estemos dispuestos Sentados en el coche Va a evitar distracciones Porque vamos a estar Más enfocados A la carretera Y eso lo configura La forma en la que Nos encontremos Todos los mandos Del vehículo En el Kia Astonic Se ha hecho Sin duda Un gran trabajo En ese sentido Y bueno Pues ya se viene Con los botones En el volante Dispuesto de una forma Muy ordenada Una pantalla táctil ¿Vale? Todo muy simétrico De tal forma Que demolicemos rápido Donde está cada botón En ese sentido Ha habido un trabajo Muy limpio La pantalla flotante Que también nos da Un aspecto de más De más calidad Y los interiores Pues se han cuidado Enormemente Recordar que llevamos El climatizador automático Desde la versión Más básica De la gama Y luego Un dato Además Todos estos temas De conectividad Que estábamos hablando Mediante la pantalla táctil Se incorporan Desde también La versión más básica ¿Vale? En ese sentido Sería el crossover Del vehículo sub Del mercado Que incorpora Esa tecnología Desde el arranque De gama ¿Vale? No tenemos que irnos A ver versiones superiores Para poder disfrutar De estas cuestiones Y bueno Pues luego Sí que podemos hablar De los motores Del coche De los equipamientos Y en ese sentido Y en ese sentido Pregunta Cuando quiera Si quiere Sobre todo También Hablabas Víctor De la posición Del conductor Muy importante Pero claro Los pasajeros También les gusta Estar cómodos Y en este caso Tenemos Tenemos un espacio Amplio Un espacio Bien aprovechado Y además Como decimos Muy cómodo Lo podemos comprobar Sí efectivamente Las plazas traseras Como decías En este coche Además lo has observado Nada más entrar Y es un dato Vamos que confirmo Plenamente Son muy amplias Son muy amplias Para un coche De este segmento ¿Vale? Recordemos que en este segmento Hay competidores Pata negra Por decirlo así En el mercado De otras marcas Son éxitos En ventas Pero la verdad Que el Kia Stonic Ha dado un paso más En ese sentido Y ha sabido hacer Un coche Con amplitud interior Sin pasar de los 4 metros 14 De dimensión exterior Y eso bueno O sea Hay que Hay que reconocérselo Aquí A esta gran marca Y estamos Pues también Hablando De esa comodidad También comodidad acústica El motor Es un buen motor Pero apenas lo escuchamos Tenemos que hablar De esos motores Muy importante Sí señor Motores 3 2 en gasolina 1 en diesel En gasolina 85 y 120 caballos 85 es atmosférico Y 120 Incorporaría turbo De ahí viene Esa potencia también ¿Vale? El diesel es un 110 caballos También sobrealimentado También con turbo Y los consumidores En este caso Estarían Irían Desde los 3,8 litros De diésel Hasta como máximo Y en condiciones Quiero decir De consumo máximo Como puede ser El circular en ciudad Los 6 litros Del 84 caballos Del 85 Perdón Paradójicamente El de 120 caballos El de 120 caballos Consumen menos Que el de 84 Es un motor más resuelto Y el hecho de llevar turbo Hace que vaya Dicho vulgarmente Más sobrado Bueno Víctor Y cuéntanos también El equipamiento Algo que el cliente Siempre está muy pendiente Quiere conocer Qué equipamiento Tiene este Stonic Y también Las opciones que hay Pues sí Buena pregunta El equipamiento Es algo fundamental Y es algo que se trata En todas las decisiones De compra 3 grados Son los que hay Equipamiento Igual que 3 motorizaciones Había Los grados de equipamiento Estarían desde Lo que es el concept Digamos la entrada gama Pasaríamos a la serie drive Y luego por último Como el top de gama La serie tech Vale En cualquier caso Como decía Pues tiene una seguridad Y conectividad Desde el equipamiento Más normal Por así decirlo Que sería el concept Y además de equipamiento También tenemos que hablar De más cosas Dentro de este Sub Esta gama Del SUV Que es el Stonic La gente Cada vez está Pues tendiendo más A este tipo De vehículos A este sector ¿Por qué este segmento Está creciendo? ¿Por qué este segmento Es tan importante? Víctor Pues bueno Yo creo que al final La sociedad A la sociedad Le damos más importancia A cuestiones Que antes no se tenían Tan en cuenta Me refiero a una Muy fundamental Por ejemplo Es el estilo de vida Muy centrado también Al tiempo libre Vale A aficiones de tipo De tipo De tipo De aventura Deportes Que tienen que ver Con el campo Etcétera Son coches Que hay que recordar Que son más altos Que lo convencional Vale Entonces nos van a hacer Pistear mejor Otro tema también Que tiene que ver Desde el punto de vista Sociológico Las personas Las personas De edad más avanzada Entran y salen Mejor De un coche De este tipo Es decir No sufren Menos la espalda A la hora De entrar y salir Del coche Y también a la hora De pasar tiempo En el coche ¿Qué ocurría Y por qué Anteriormente No se vendían Estos coches? Porque no existían No hay otro motivo ¿Por qué está creciendo Este segmento? ¿Por qué es nuevo? Porque parte de cero Entonces los crecimientos Son muy abultados Pero es que están llegando A cifras de ventas Que superan A cimentos tradicionales Tradicionales Cemento C Va a quedar desbancado Por este segmento ¿Vale? Por todas estas cuestiones Que estamos comentando Antes no había Coches de este tipo Y los que había Que venían a ser Los todoterrenos tradicionales Eran vehículos Que evidentemente Doblaban O incluso triplicaban El consumo Que tienen estos coches Tanto en consumo De combustible También como En mantenimiento Entonces bueno Lo que Se ha hecho Con este segmento Pues es dotar al mercado De una oportunidad más Se ha valorado De forma muy positiva Las marcas Han tomado posiciones Y Kia Tiene mucho que decir Kia es protagonista En este segmento Al que Venga A Kia Motors De Mateo Grupo Concesionarios Al que venga A disfrutar Y probar también Este Stonic Que estamos nosotros Pues disfrutando También en este Reportaje Tendrá una pregunta Muy clara Financiación Y garantía ¿Qué financiación Tenemos? ¿Qué garantía? Cuenta Bueno pues en garantía Tenemos la mejor garantía Y porque No es nada No es nada Recurrente En el caso de Kia Tenemos siete años De garantía Es la única marca Del mercado Que nos da ese periodo De garantía Es decir Si estamos Y me gusta decirlo así Muchas veces Porque es mucho más gráfico Si estamos en el año 2017 Hay que pensar Que vamos a tener Nuestro coche garantizado Hasta 2024 En siete años En siete años Pueden pasar muchas cosas Pero Kia está Completamente segura De que sus productos Van a estar a la altura ¿Vale? Porque esto al final Tiene un coste Para las marcas Kia Sabe que ese coste Lo puede asumir Porque los coches Salen buenos No puede ser De otra forma ¿Vale? En cuanto a financiación Bueno, es un asunto Que cada vez está más extendido El hecho de adquirir los coches financiados Porque cada vez pensamos Que el uso del coche Que el disfrute Tiene más que ver Con una cuota mensual Que con un desembolso Digamos, bastante abultado Como puede ser Pagar un coche Dicho vulgarmente A tocateja ¿No? Las financiaciones en Kia Son un elemento Por decirlo así Estratégico A la hora de vender Y claro Si es un elemento estratégico A la hora de vender Y se vende Es porque son unas financiaciones Muy competitivas En precio ¿Vale? Además Habría que añadir Que ya no solo La financiación tradicional Es la que más Está imperando Sino que nuevas fórmulas De adquisición de vehículos Como es el caso Que en Kia Lo llaman Flexiplan Pues hace que podamos Adquirir un coche Sin necesidad De tener que financiar Toda la cantidad Del coche Pero tampoco Desembolsarla ¿Vale? Son sistemas Digamos Que te permiten Varias opciones Y Si una de esas opciones Es que dentro de tres años Por poner un periodo O cuatro años Nosotros no estamos seguros Si vamos a querer continuar Con este coche O no ¿Por qué? Cambia necesidades de la vida ¿No? Amplia más familia Etcétera, etcétera Necesito coche más grande Me voy a trabajar a extranjero Hay mucha movilidad laboral En este sentido Hoy en día Y tal No tenemos por qué atarnos Entonces si tú no sabes Si vas a disfrutar el coche Dentro de tres años ¿Por qué vas a financiar Esa parte del capital? En Kia Lo que se te permite Es decir Tres años Si yo te garantizo Que tu coche dentro de tres años Va a valer Apostar O tiene un precio de mercado De X Ese X no lo financies Si ya lo tiene tu coche Encima ese valor ¿Vale? Entonces son fórmulas de financiación Kia es muy competitivo en ello Porque te ofrece mucho producto financiero A un buen precio Y eso se ve haciendo La cuenta de la vieja además Bueno Víctor Pues ya solo nos queda Venir al concesionario Venir a probarlo Venir a conocerlos Y también pues disfrutar De este Stonic Sí señor Aquí estamos Con una instalación En toda su dimensión Con el personal Dedicado a ello Y experto en la marca Con toda la formación Tanto en temas de financiación Como temas fiscales Como temas de producto Como no puede ser de otra manera Y encantados de atender A cada cual Que se interese Por esta gran marca Que sabemos que son muchos Porque ahí están Los resultados mes a mes No de ventas Pues el nuevo Kia Stonic Presentado por Víctor Mateo Como siempre Víctor Muchísimas gracias Un placer Nos vemos en el siguiente Sí señor